En las últimas 24 horas se han realizado 2.995 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ellos 165 resultados positivos a coronavirus en personas de entre 2 años y 83 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades. Ciudad de Formosa, 75, 57 consultas por síntomas, 13 por búsqueda activa, 3 consultas por egreso de la ciudad y 2 contactos estrechos. Ciudad de Clorinda, 47, 24 consultas por síntomas y 18 contactos estrechos, 5 búsquedas activas. General Belgrano, 12 por contactos estrechos, Laguna Nainec, 5 por búsqueda activa, Pirané, 4, 2 contactos estrechos, 1 por búsqueda activa y 1 consulta por síntomas. Palo Santo, 4, 3 contactos estrechos y 1 por búsqueda activa. Comandante Fontana, 3 por contactos estrechos, 3 lagunas, 3, 2 por contactos estrechos y 1 consulta por síntomas. Misión Tacaaglé, 2, 1 por contacto estrecho y 1 consulta por síntomas. El Colorado, 2, 1 por contacto estrecho y 1 consulta por síntomas. Ibarreta, 1 por contacto estrecho. Las Lomitas, 1 consulta por síntomas. Misión Laicí, 1 por contacto estrecho. Ingreso desde otras jurisdicciones, 5, 2 de Corrientes, 1 del Chaco, 1 de Misiones y 1 de Buenos Aires.